Cordial saludo seguidores de GS Noticias. A esta hora me encuentro en el barrio La Pradera, específicamente en uno de los blotes que había sido considerado como un basurero a cielo abierto. Luego de varios meses que la comunidad hiciera la denuncia, la administración municipal se puso la 10 y en compañía de la empresa Urbacer hicieron la respectiva intervención. Acá me encuentro con uno de los líderes del barrio La Pradera, Gustavo Martínez, para que nos explique cuándo se dio la intervención y cuántos días duró este proceso acá en esta comunidad. Buenos días, mi nombre es Gustavo Martínez, líder. El inicio de esta labor se inició el primero de mayo. Fueron tres días consecutivos de alto trabajo en acompañamiento a las personas que estaban haciendo este trabajo y le damos las gracias a la empresa Urbacer y a la administración por parte del doctor Hugo Kerguelen, que fue quien nos brindó este apoyo, quien tomó cartas en el asunto también con respecto a la recuperación de este espacio, ya que aquí se va a proyectar el complejo deportivo de la Villa Olímpica del Sur. ¿Desde hace cuántos meses ustedes venían haciendo la solicitud para que fuese saneado este espacio y cuándo fue que le dieron respuesta? Bueno, teníamos ya meses de estar en este proceso, pero gracias a Dios se llegó que nos contestaron eficazmente con el apoyo de Urbacer y la alcaldía y los líderes comunitarios de las etapas 12, 13, 14 y 16 que hemos siempre estado aquí al pendiente de esto para cuidar y vigilar, ya que se encuentran focos de que en unos restaurantes o negocios aledaños nos están depositando sus residuos. Hace el llamado a la alcaldía y a la empresa Urbacer para que haya una jornada de concienciación sobre la gente, para que no arrojen las basuras en este terreno, viendo que ustedes las comunidades se estaban viendo afectadas por los malos olores. Sí, la verdad es que sería muy importante que la empresa y la administración nos sigan apoyando en este proceso porque es para el bien de nuestra comunidad y para el bien de todas las personas transeúntes, ya que aquí se encontraba un basurero a cielo abierto, el cual generaba mucha inseguridad y malos olores que afectan a las instituciones educativas también que se encuentran aledañas. Cuando realizaron la intervención acá hallaron todo tipo de basura, escombros, también se conoce que hay personas que llegan acá con carretillas y botan escombros también en esta zona. Sí, se encontraron todo tipo de residuos y escombros, como también las personas que trabajan en la poda de árboles que vienen a arrojar esos residuos y también tenemos un foco de unas personas que trabajan con la venta de pescado y nos dejan ese residuo ahí que genera mal olor y contaminación ambiental. Es problema de concienciación, sabemos que ya este terreno fue totalmente saneado, pero sin embargo hoy amanecieron unas bolsas negras con basuras acá en esta zona. Sí, esto es un problema de que nosotros como comunidad, como vecinos que nos encontramos afectados, nos pongamos también en conciencia de que no se pueden arrojar esos residuos, que esto no es un basurero a cielo abierto, que esto es un espacio en el cual hay un proyecto ya para ejecutar para el beneficio de toda la comunidad. También el llamado que ustedes le hacen a la policía metropolitana, teniendo en cuenta que esto en la noche es muy oscuro y se presenta para que ocurran robos como ya se han venido dando en este sector de Montería. Bueno, sí, la verdad es que necesitamos el apoyo de la policía en ese aspecto, ya que en las horas de la noche esto es muy inseguro y también aprovechan los negocios que sacan a altas horas de la noche o madrugada sus residuos. ¿El llamado que usted le hace a la comunidad para que en trabajo articulado mantengan limpio estos lotes? Bueno, el trabajo es que tenemos cámaras de seguridad en sectores aledaños que nos facilita a identificar esas personas. La idea es que ellos también respeten nuestro espacio, que hemos encontrado casos que vienen de otros sitios, de otras veredas a arrojar esto acá como si esto fuera un basurero público. Tienen también diagnosticados otros terrenos en pésimas condiciones acá en el barrio La Pradera. ¿Qué les ha dicho la administración cuando comienzan a ser intervenidos esos lotes acá en este sector? Bueno, sí se encuentran dos puntos críticos también con la misma problemática que es en el sector de la subestación Pradera y por la orilla del Parque Recreacional Tacazuan. Estamos en espera de la respuesta y que ellos nos correspondan también como fue este llamado. Declaraciones de Gustavo Martínez, quien es líder comunitario en el barrio La Pradera. Él agradece a la administración municipal por esta intervención que se hizo en esta zona de La Pradera, donde será construido próximamente un complejo deportivo. Pero también eleva el llamado al alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, para que se active la limpieza de otros terrenos que están aledaños acá al barrio La Pradera. Y asimismo eleva el llamado a la policía metropolitana de Montería para que se refuerce la seguridad en esta zona donde se han presentado hechos delictivos. Informo para ustedes, Wilson Alvarado, con la cámara de Camilo Rojas.